Y te amo Solamente te veo pasar y me vuelves loco y no entiendo por qué Si yo siempre decía que no me volvería a enamorar No sé muy bien si estás sintiendo lo mismo que siento por ti Quisiera saber qué pasa por tu mente y no sé muy bien cómo hacer No sé muy bien si sientes lo mismo que yo Si no siempre estarás quisiera saber Me matan las ganas de volverte a ver, bebé No sé qué me está pasando si de ti yo me estoy enamorando Yo no sé cómo tú vayas a reaccionar el día que te diga lo que siento ya No sé cómo me verás, tampoco sé qué me dirás Solo que si no lo digo algo en mí va a estallar Ya no aguanto, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Dime si me quieres o no Ya vi una vez, solo dímelo, bebé Piénsalo bien esta vez, que esta vez La gana misma va a correr No sé si esté bien o esté mal, pero ya lo siento No sé muy bien si sientes lo mismo que yo Si no sientes nada quisiera saber Me matan las ganas de volverte a ver, bebé No sé qué me está pasando si de ti yo me estoy enamorando No, 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 no Ey, si me dices que sí Te prometo que ninguna lágrima te voy a hacer derramar Lo juro, te aseguro que te quiero de verdad Nunca te pienso dejar, mi nena ya lo verás Me sientes, esto que siento es honesto Lo que siento por ti es real Estoy sin piel, no lo pienses Solamente dije si no va a mi mano Que sueño mañana poderme así Yo sé muy bien si sientes lo mismo que yo Si no sientes nada quisiera saber Me matan las ganas de volverte a ver, bebé No sé qué me está pasando si de ti yo me estoy enamorando No, no, no